hoy vamos a preparar una receta bien rica vamos a hacer milanesas caseras al estilo argentino así que nos vamos a poner a cocinar vamos a romper los huevos con un tenedor lo vamos a batir y ahora le echamos el ajo y el perejil bien picado pimienta blanca un poquito orégano picante y ahora le vamos a echar sal lo mezclamos bien y ahora le vamos a echar un vaso de leche y ahora es el turno de poner nuestra carne ahora vamos a empanar nuestras milanesas ahora toca fritarlas cogemos una sartén y le echamos aceite de girasol le echamos unos dientes de ajo para que le de sabor y ahora nos vamos a hacer conmigo ajo y también la carne y que y vienen 6 y Para acompañar estas milanesas voy a hacer fideos y lo voy a hacer con pesto. Bueno, llegamos al final. Espero que te guste esta receta. Suscribite a mi canal, dejame tu comentario y ya nos veremos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!